Música Bueno, nuestro espacio de noticias está ahora de la tarde a través de Diferencia FM 95.3 Lo habíamos anunciado anteriormente antes del intermedio Vamos a dialogar hasta ahora a quien le damos la bienvenida a la primera autoridad de la comuna En torno a un par de temas que andan deambulando La nebulosa acá en la comuna de Payaco, la primera autoridad, alcaldesa Ramona Reyes, ¿cómo está? Muy buenas tardes a toda la gente linda que nos está escuchando de Payaco No sé si está tan feliz por estos días tan lindos Porque uno piensa día bonito, poca lluvia Pensamos nosotros en la sequía y nos acordamos inmediatamente De cómo sufre nuestra gente campesina, ¿no es cierto? En estos veranos tan secos, tan intensos Y cómo aumenta la demanda de nuestras comunidades para el tema de agua potable Y tenemos más de 100 familias a las cuales le entregamos Así que yo ya quiero que vuelva a la normalidad Que tengamos mucho frío, que se haya mucha neada en la cordillera Que llueva para que, no es cierto, volvamos a tener nuestras vertientes corriendo agua Y nuestros esteros, nuestros caudales vuelvan a su normalidad Don Juan Vázquez, gerente de la Corporación Cultural Municipal Muchas gracias, Patricia Aquí estamos acompañando a la alcaldesa en esta maravillosa gestión Y poder darle a conocer a la comunidad también algunos temas relativos a lo que es la cultura Y específicamente la celebración de lo que es el Día del Patrimonio Bueno, ¿vamos a comenzar con eso? ¿Le parece que te acuerdas? Bueno, muy bien Con esta importante celebración del Día del Patrimonio que ya se nos acerca Bueno, sí, yo quiero decirle a la comunidad Que por gestiones que realizamos hace un par de meses En Chile se celebra el Día del Patrimonio a nivel nacional Así como en Santiago se abren los museos En Valdivia también Y se realizan en todas las regiones de Chile un evento Y en realidad es un día que congrega, que es el día 29 de mayo Pero también se realizan actividades durante todo un mes Así como la región ya está realizando actividades patrimoniales Nos eligieron a nosotros, postulamos Fue una gestión que realizamos con Doña Lorena Saldías Directora de la Ceremia de Cultura Postulamos nosotros a que se celebre el Día del Patrimonio en Fayaco Porque nosotros tenemos un hito y un tema importante Que entregar a la comunidad y que presentar Y que es la inauguración de nuestro recinto de estación La gente ya ha visto que estamos cerca de dos años Yo creo que fueron dos proyectos esos Uno, la recuperación de la casa antigua Del cuidador de la estación Y la segunda etapa es lo que ahora ya vamos a entregar Definitivamente en la comunidad Se llama Centro Cultural Estación Lo que vamos a entregar Y nos fue bien con esta postulación Y vamos el día 29 de mayo Realizar una actividad maravillosa Esperamos que todos los payaquinos se congreguen Primero a ver este recinto maravilloso Especialmente hago un llamado a los jóvenes Porque ahí se van a instalar las oficinas de la juventud En Payaco vamos a tener también Eso es una parte de lo que vamos a poder presentar A la comunidad el día 29 Porque también esto viene con un plan maestro De desarrollo del sector y del territorio Donde también contempla el futuro Terminal de buses rural Y donde ya tenemos emplazados los baños Va a ser un sector que va a tener juegos infantiles Así que es una actividad maravillosa Por fin puedo decirle yo a los vecinos y vecinas Que estamos cumpliendo el de entregar Recuperar primero No nos olvidemos cómo estaba ese recinto antes Nos costó muchas gestiones Muchas gestiones con EFE Muchas gestiones de cómo encontrar la forma Al final a través del usufructo Pudimos hacernos cargo de esta estación Y también de la de Reumén y de la de Pichirrupulli Pero la primera meta era poder recuperar Restaurar y poder entregar a la comunidad esto Y eso ya lo vamos a poder hacer el día 29 de mayo Con las actividades que don Juan nos va a contar Así que yo feliz Para los vecinos de Reumén y de Pichirrupulli Porque yo sé que aquí la cosa no puede ser así nomás No puede ser así nomás Decirles que los proyectos que vienen Enseguida van a ser en prioridad Recuperar la estación de Reumén Y luego recuperar la estación de Pichirrupulli Esa es la planeación que tenemos desde Serplac Y desde el municipio Para que vamos ya activando esto Tan importante y patrimonial Como es, no es cierto La comuna de Payaco Que nace y se forja A través de la llegada del tren Y todo lo que va pasando ahí Bueno, las actividades son numerables Y ya se está trabajando por eso Estamos trabajando en eso En un programa de actividades Que comienza a partir de las 10 de la mañana Y para finalizar a las 17.30 horas Es un programa muy nutrido Y queremos comentarlo con la alcaldesa Hemos presentado un proyecto Para poder darle más valor A lo que es un antecedente histórico patrimonial Como es el ferrocarril La estación del ferrocarril Les bien lo decía la alcaldesa Representa los cimientos Digamos, los inicios de nuestra comuna Y para aquello Qué mejor que poder tener una locomotora Con los vagones Y es eso Por ese motivo que presentamos un proyecto Hoy día está entrando la comisión A la sesión del gobierno regional de Los Ríos Para que, ojalá, sea aprobado Confiamos en nuestros cores Que nos van a estar apoyando Porque, como lo que te decía anteriormente La importancia para Paillaco Que significa el ferrocarril en su historia Y queremos ese día poder disfrutar Con toda la comunidad Tanto de Pichorrupulli, de Reumén Y Paillaco De un viaje en tren Que va a comenzar a las 10 de la mañana A buscar a los pasajeros desde Reumén Para que vengan a Paillaco Después a Pichorrupulli Y hacer un acto Un acto, sí Tenemos también planificado Un acto de ceremonia En la estación En la estación En la de Paillaco En la de Paillaco Acá se va a concentrar todo Con estos viajes También visitas guiadas Durante la tarde Para conocer la locomotora La 620 Que es denominado El tren del Valdiviano Y un sinnúmero de actividades artísticas Que van a adornar Una tarde maravillosa Un día maravilloso Para ese día Domingo 29 de mayo Si Dios se lo permite Esperamos que Y confiando Digamos también En los consejeros regionales Que nos aprueben este proyecto Hoy día Para ya poder compartirlo Con la comunidad Y ya afirmarlo definitivamente ¿Cuándo tenemos respuesta Yana? Hoy en la tarde Pasamos a sesión de core En la tarde Así que en algún momento Ahí vamos a estar ya más tranquilos Tiene todo Cumple con todos los requisitos técnicos Este es un proyecto Que postulamos Pidiendo apoyo A la Unión Comunal De Junta de Vecinos Urbana Así que esperamos Si todo anda bien Vamos a contarnos con estos recursos Para poder contratar esta locomotora La 620 Que nos va a permitir Traer a los vecinos de Reumén A Payaco Y después va a ir a buscar A los vecinos de Pichirro Puyo Y los va a traer a Payaco Para que puedan participar en este día Con todas estas actividades Que tenemos Que no solamente van a haber artistas Sino que van a haber degustaciones Esperamos que también Yo tengo una reunión Con los comerciantes Del barrio Estación El día miércoles Donde esperamos Que ellos también Se pongan las pilas ¿No es cierto? Muestren sus productos Hagan degustaciones Se preparen para atender Esta cantidad inmensa De gente Que vamos a tener ese día Para que además Se muestre Cuál es la cara Que queremos darle Al nuevo barrio Estación Así que Ojalá que ande todo bien Y que podamos contar con el tren Si el tren Si por cualquier problema Esto no llegase a pasar La actividad se realiza igual También vamos a traer A los vecinos de Reumén Y de Pichirro Puyo En bus Y también Vamos a tener una jornada maravillosa Porque tenemos también Un gran Evento musical Que quiero que Juan les cuente Quiero comentarles Que Los Vikings 5 Ha sido premiado Por el Consejo de la Cultura No te puedo creer Claro Como una de las bandas O artistas Patrimoniales De nuestro país Y es por eso Que este día también Con el apoyo Del Consejo de la Cultura Vamos a tener Los Vikings 5 Tocando en vivo Por primera vez en Paiyaco Esa sí que es una banda Que es Esa es una banda Que entrega energía Y se bailara mucho Y que no habíamos podido tener Porque hemos tenido A muchas bandas A muchas de las grandes Cumbias Cumbiancheras De Chile En toda esta música maravillosa Pero no habíamos podido tener A los Vikings 5 Así que ya Vikings 5 confirmados Ya todos esos contratos Listos Todo esto Gracias Al apoyo Importantísimo Que nos está dando El Consejo de la Cultura Y si el Gobierno Regional Nos apoya El Consejo Regional Nos apoya Podríamos también Tener estos recursos Para rentar la locomotora Para que sea un día Inolvidable Y que Paiyaco Celebra lo grande El entregar La estación de ferrocarriles Y celebrar El Día del Patrimonio De la región En esta comuna Agéndalo entonces El 29 de mayo Es un día importante A nivel nacional Pero en Paiyaco Va a ser mucho más importante Yo me acuerdo mucho Alguien experto En bailes Y cosas por el estilo A nivel nacional Me dijo Que Leo Rey Que Américo Que Noche de Bruja Los Vikings 5 Hacen bailar Pero de más pequeños Están Así que todos invitados Yo quiero terminar Haciendo una invitación Especial a los vecinos Del barrio Estación Que participen De la reunión de mañana Porque es importante Poder conocer también De ellos La perspectiva Que queremos darle Porque nuestra alcaldesa Nos ha propuesto Generar una actividad Y darle vida Ya de aquí en adelante Al barrio Estación Es un barrio Que tiene que tener Mucha dinámica Y para eso es importante El rol que puedan Ejercer de ahora en adelante Los vecinos Los comerciantes Del alrededor del barrio ¿Esta reunión es mañana ¿Qué hora? Mañana después De la reunión de consejos Creo que ya Están las 18 horas Siguen en la tardecita Así que todos los vecinos Invitados Y hay que aprovechar También de contar De los vecinos Del frente del barrio Estación de la Pedro Valdivia También contarles Yo sé que Por las redes sociales Por los medios de comunicación También electrónicos Se ha transmitido Que por fin Por fin tenemos La mitad de este proyecto Que nos había tenido Ahí bien complicados Hemos estado ya hace Como dos años Trabajando en el proyecto De los diseños de ingeniería Para la red de agua Y la red de alcantarillado Con muchas dificultades Pero lo logramos Sacar adelante Y después No es cierto De esto De formar parte De la asociación De alcaldes Mapuche De esta reunión Con la presidenta Se nos dieron Algunas posibilidades Especiales De abrir algunos proyectos Con financiamiento Y es así Y es así como hoy día Lo tenemos Este proyecto Ya con asignación De recursos Son 115 millones De pesos Que nos va a permitir Instalar la red de agua Y los arranques domiciliarios De todos los vecinos Del sector Este es un proyecto Tremendamente importante Porque todos saben Que sin agua Y sin alcantarillado No hay ninguna posibilidad De pavimentar Así que la primera parte Está listo Estamos cumpliendo Con la comunidad Espero yo también Tener alguna reunión Con los vecinos Para que estén Más o menos claros Con los tiempos De ejecución De esto Hay que licitar Todavía falta Pero esto va a ser El inicio ¿No es cierto? Esperamos ya Un par de meses más Cuando este proyecto Ya esté avanzado Conseguirlo del alcantarillado Y ojalá El próximo año Si Dios quiere Podamos estar postulando A la ejecución Del pavimento Y ahí ya estaríamos Cumpliendo también Con una demanda alta De estos vecinos Que El polvo Y también El abastecimiento de agua No olvidar Que esos vecinos Usan agua Que el municipio Facilita Ellos muy poquitos Son los que cancelan agua Así que también Va a ser un reducir De costos Para la municipalidad Porque la municipalidad De varios sectores Entrega agua Y ellos es un grupo ¿No es cierto? Que está usufructando El agua del municipio Así que espero ¿No es cierto? Que esto ande todo bien Y es una buena noticia Para toda la comunidad Del sector Así que vamos a tener Barrio Estación Activo Con ojalá Con alta participación De los vecinos De los comerciantes Porque para ellos También nos interesa Que a los comerciantes De Paiaco Les vaya bien Que se active este barrio Esperamos también Después de esta actividad Poder traer A integrantes Del gobierno regional Cercotec Fosis Para que ojalá Podamos postular El barrio Estación A una línea De financiamiento especial Donde se potencia El trabajo en barrio Como se está haciendo En Valdivia En el barrio Esmeralda Como también se está haciendo En el barrio este De la plazuela Berlín Que ojalá también Podamos atraer recursos Acá para que los vecinos Puedan activarse Y la comunidad Sepa que se activó esto En vías Mientras vamos trabajando Con el proyecto De estación De buses Rurales Que va a haber ahí Así que son buenas noticias Para el sector Y ojalá que Salga todo bien Y que toda la comunidad Pueda participar De este gran evento Y de esta inauguración Que vamos a hacer El día 29 de mayo Por supuesto que sí Bueno con muy buenas noticias Entonces estamos comenzando Esta entrevista El día del patrimonio Lo que es la calle 18 Pedro Andivia Así que se viene bastante bueno Esta entrega de informaciones Para la comunidad Que usted nos está escuchando Y por supuesto Quienes nos están viendo De otras comunas Alcaldesa Cambiando de tema Usted viene llegando Recién hoy día Llegué anoche Puedo un viaje relámpago El día Me fui el Claro el día Domingo en bus Y llegué ayer en avión Así que efectivamente La comunidad de Paillaco Sabe que yo soy presidenta De la Asociación Regional De Municipios Es una tarea Bastante bonita Pero es de mucho desgaste También estar No solamente preocupada De lo que pasa En la comunidad de Paillaco Sino que tener que también Estar atenta Observando Atrayendo recursos Para todos los municipios De la región Eso obliga Que tengamos que hacer Muchas gestiones en Santiago Hemos generado También unos proyectos Importantes Que nos ha permitido Desde la Asociación Regional De Municipios Estar apoyando A municipalidades Que tienen menos equipo Como es Máfil Como lo ha sido Futrono Como lo ha sido Corral Lanco Y otras comunas Hemos tenido Un equipo de profesionales Que ha estado trabajando En la Asociación Regional Para Primera División Para Primera División Esta categoría Primera B Primera B ¿No es cierto? Que yo no sé tanto de esto Ahora soy experta Pero sí para llegar A la Primera B Es así como pude ayer Estar en una reunión Que convocó El diputado Iván Flores Con la Ministra de Justicia A esa reunión Tenía que llegar El alcalde Omar Sabat Y tenían que llevar Los dirigentes Los directivos De Deportes Valdivia Sin embargo No llegaron Porque tuvieron Quedaron en pana En avión En Temuco Así es que al final A la reunión Pudimos participar El diputado Iván Flores El diputado Walker Que es también presidente De la bancada De diputados Demócrata Cristiano Con su equipo de asesores Patricia Walker No, no es Patricia Walker El diputado Ignacio Son tres Bueno, pero es Walker Sí, diputado Walker Y también pudimos participar Los socios hinchas De Deportes Valdivia Fue una reunión Bastante interesante Porque es primera vez Que un equipo de comuna Un equipo de región Se vería como obligado ¿No es cierto? Después de ser campeones A tener que pagar Estas 50.000 unidades de fomento Que es una cifra Son 2 millones de dólares Son cerca de 1.400 millones de pesos Imposible para pagar Para Deportes Valdivia Así que la ministra Con su equipo de asesores También acogió muy bien Esta solicitud De poder observar Qué tanta legalidad Hay en los estatutos De la ANFP En esto Cómo fue Lo del día De cuando El directorio Tomó este acuerdo Así es que La ministra Se comprometió A hacer algunas gestiones Que esperemos Que anden bien Y que sean en provecho De poder observar La legalidad de esto Y también La ministra Se ha comprometido ¿No es cierto? A derivar estos antecedentes A la fiscalía económica Y también A impuestos internos Pues que Ahí hay un tema ¿No es cierto? En que a Deportes Puerto Montt También se le pasaron 600 millones de pesos Que luego Se le retiran Y hay todo un tema De mucho De mucho De mucho dinero Que hay ahí involucrado Hay bastante sensación De que este negocio Del deporte Profesional Es una cosa Que no está tan clara Que han habido Especialmente Con la administración Anterior ¿No es cierto? Señor Jau Que está cuestionado Y que está Con problemas legales En este instante Así que se espera ¿No es cierto? Que haya alguna Al menos un cambio La ministra nos aseguró Que va a tener una reunión Con la ANFP Durante estos días Para poder interceder Por Deportes Valdivia Yo me siento muy contenta De haber podido representar Al final Como única alcaldesa A lo que pasa En Valdivia Y estar aquí atentos ¿No es cierto? Con la disposición De poder seguir apoyando ¿Por qué era importante Que en los municipios Podamos estar presentes En esto? Tiene que ver Con que hay mucho Acá en Paiyaco Yo creo que un 50% De la inversión Que hacemos Aparte de las calles De la pavimentación Tiene que ver Con el equipamiento deportivo Con la instalación De gimnasio Mejoramiento de estadio Acá instalamos el estadio Cincuentenario El estadio Ahora municipal Con una inversión Gigante Millonaria El estadio De Raúmen Ahora que vamos a instalar Que ya compramos El terreno Para el estadio De Santa Filomena Entonces El municipio Los municipios Los gobiernos regionales Aportan mucho Al fútbol Entonces De pronto Porque quienes usufructan Al final de esto Son estas instituciones Que se dedican A lucrar Del fútbol profesional Para nosotros Es muy importante Que la voz De los municipios Esté presente Porque tiene que ver Con esto de los sueños Con los sueños De los niños Y quienes Desde pequeños Que creen En el fútbol Practican Si persiguen El sueño Si es que no se permite Que las comunas Las regiones Tengan participación En esto Porque desde ya Se bloquea su entrada Con estas cifras Imposibles de pagar La verdad es que No tiene ningún sentido Potenciar el fútbol Como uno de los deportes De elite De Chile Porque si no hay Una posibilidad De que se pueda llegar Al fútbol profesional La verdad es que Habría que como que Mirar esta inversión Que se hace a nivel nacional Y que especialmente Los municipios hacemos La mayor cantidad De subvenciones Que entregan los municipios Y ya cuando se escapa Esto tiene que ver Con la subvención Del fútbol Del fútbol En toda su disciplina Sea el fútbol rural El fútbol de mujeres Todo esto Amater que hay No es fácil Lo que está pasando Yo veo bastante complicado Pero ojalá Que se pueda ir avanzando Y en esto Vamos a seguir apoyando Como corresponde Al alcalde Zabat Y a todas las comunas Que lo requieran En su momento Alcalde Udi Recordemos Pero esto es transversal Esto es transversal De hecho Se me había pedido Me había pedido El señor Salazar Que les pueda acompañar Hoy día A una reunión Con la ministra De deporte Iban a tener Otras actividades Porque ellos Llegaron anoche Cuando yo ya me volvía Con esto Ellos también Están solicitando Yo lamentablemente Por compromiso Que tengo acá No es tan fácil Estar dos días En Santiago Así que Pero para otra actividad Por supuesto Que les voy a tratar De apoyar Como corresponde A mi presidencia De la asociación Regional de municipios En torno a este viaje Alcaldesa Y el apoyo Deportes Valdivia Por la temática Que tiene Que usted bien Introdujo ¿Nacieron opiniones Acá también En la comuna De Payaco En torno A la posición Que mantenía Con Deportes Valdivia Y que en su oportunidad No había tenido Con un deportivo De acá En la comuna Sí, yo extraño Yo creo Estamos en época De campaña Y esto se va A seguir viendo Deportivo Liceo Tuve un problema De convivencia Es decir Uno puede intervenir En cosas Yo creo que También ahora Hay candidatos concejales Que tampoco hicieron Nada en su momento Es decir Aquí no podemos Perder la perspectiva Aquí hubo un problema De sanción Por convivencia Son distintas las cosas No se puede comparar A un equipo Que ganó En Justa Lid Y que ahora Por recursos económicos No puede pasar A primera división Como es lo que Corresponde Así que no Yo no hago caso De estas cosas Tan mezquinas Como que dicen Que yo no me preocupo Del deporte El estadio Cincuentenario Es gestión mía El mejoramiento Del estadio Municipal Es gestión mía El que estemos A punto de tener Los recursos Para que Payaco Tenga por fin Una cancha sintética Es gestión mía La compra Del estadio Del estadio Santa Filomena Es gestión mía Todos los millones De pesos Que se pusieron Para recuperar El estadio Florencio Lors Es gestión mía El gimnasio De Itropuye Es gestión mía El gimnasio De Reumén Es gestión mía El gimnasio Que viene proyectado Para el sector Santa Rosa Es gestión mía Entonces no se puede decir Que esta alcaldesa Que si bien no soy Fanática del fútbol No está comprometida No solamente con el fútbol Sino con el desarrollo De todas las disciplinas Se dice ahora Se dice ahora Que hay propuestas De instalar Una corporación Del deporte Nosotros Ya está contratado El funcionario Y su función Es armar La corporación Deportiva Porque si sentimos Que han llegado Ha habido mucha inversión Por parte del municipio Mucha inversión Del gobierno regional Ha habido además Mucha contratación De profesores De educación física Ha habido toda una Contratación además De la unidad De promoción De salud Tenemos máquinas Instaladas en los Distintos territorios Pero yo quiero ver Una política Una estrategia Estrategia De desarrollo deportivo Como merece La comuna de Paillaco Y para eso Ha llegado un profesional Que está destinado En estos primeros meses Allá tiene un diagnóstico listo Tiene ahora una propuesta De trabajo Y donde esperamos Que se puedan Aunar todas estas necesidades Y requerimientos Que yo espero Acá Si hacemos toda esta Inversión de deporte Tiene que ver con Mejorar la calidad de vida De la gente Porque no queremos Que nuestra gente Siga a obedecer No queremos Que nuestra gente Siga llegando Al centro de diálisis Porque tiene problemas De hipertensión No controlada Porque tenga daño En sus rillones Por ser diabéticos No controlados Si requerimos Que nuestra gente Tenga una forma De vida mejor Que coma mejor Que haga actividad física En todas las edades Desde nuestros niños De salas cuna Los pequeñitos Las embarazadas Hasta nuestros adultos mayores Y es por eso Que vamos a seguir trabajando Por tener Más espacios libres Donde hacer Actividad física Y también muchos más Espacios cerrados Que es lo que requiere Esta ciudad Porque vivimos nosotros Muchos meses Bajo la lluvia La alcaldesa Bueno Tocó un punto importante También Y cambiando de tema Y hilando hacia El centro de diálisis ¿Cómo está funcionando El centro de diálisis Habló de la señora Ruth? Pudimos ya Cerrando este ciclo Se le entregó El furgón de diálisis Que habíamos conseguido antes A fondos del gobierno regional Que solamente ese furgón Puede ser utilizado Para diálisis No lo podíamos usar Nosotros en el consultorio Ni nadie más Se lo podía dejar Por ejemplo Al departamento social O cualquiera Sino que ese furgón Fue comprado Para uso exclusivo De diálisis Así que se lo entregamos En un comodato En dos años Para dos años Veinticuatro meses Para la empresa Que está trabajando El centro de diálisis Así que me imagino yo Ellos Todavía no Me imagino que todavía No lo entregan Pero ya se va a entregar Y ellos se van a hacer cargo ¿No es cierto? Del chofer De los seguros Del transporte Y todo esto Para poder atender A nuestras veinte personas Nuestras veinte Vecinos Que están atendiéndose Sé que el resto De las comunas Está bien Con su tratamiento Y espero yo Que el centro de diálisis Ande bien Como corresponde Un poco Yo sí me impresiono De tantas cosas Que se escuchan En época de campaña ¿No es cierto? Y que de pronto Me entristece ¿Por qué? ¿Por qué se pone triste? Es que hay cosas Como tan extrañas Por ejemplo Yo he pensado Estos días Que hay algunas personas Que andan pidiendo votos Van a pedir votos Más adelante Y algunos Muy cercanos a mí Inclusive Que yo siento Que estarían como felices Si algo malo Pasara en el centro de diálisis Como que si Se supuriese alguien Como si se quemara El centro de diálisis Yo siento que Ha llegado a un nivel Tan mezquino esto Y se está basureando Tanto esto del centro de diálisis Que la gente Un poco pierde la perspectiva Eso no es una ganada De la Ramona Reyes Si bien Fue mucha gestión Fueron muchos años De trabajo Pero esto no es Una ganancia política mía Esto es un bien Para los vecinos Y vecinas Más pobres De la comunidad De Paillaco Y no solamente Para la comunidad De Paillaco Sino que para los vecinos De la cordillera De Futrono Para los vecinos De los lagos Están Tenemos la posibilidad Estuvimos la gran posibilidad Y oportunidad De entregar este centro Que va a atender A 70 personas Seres humanos Jóvenes Hay un joven De 17 años De Futrono Que gracias a que El centro de diálisis Está en Paillaco Va a poder estudiar Va a poder continuar Sus estudios Porque antes no podía Cambia ahora El equipo Su furgón Lo va a pasar a retirar Después que salga del liceo Entonces son cosas Tan bonitas Esas que yo Me conmuevo Así de pena Cuando siento Tanta cosa Y como que de verdad Hay personas Que quisieran Que esto no funcione Para que yo no luzca Yo quiero decirles Que no Eso ya Eso es mezquindad Eso no Estamos ya Somos todas Personas adultas Bien Si esto lo hubiese conseguido Otro alcalde Otra alcaldesa Bien Si esto lo hubiese conseguido La alcaldesa Salita Jaramillo Muy bien Si lo hubiese conseguido El alcalde Quien esté en los lagos Muy bien Porque son cosas Importantes Y trascendentales Para las vidas De las personas Y eso es lo que nos motiva A los que estamos aquí En el servicio público A través de política Hacer bien las cosas Para nuestros vecinos Entonces un poco También hago un llamado A la cordura A la gente Aquí yo no tengo Ninguna colusión Con la empresa Que está trabajando No Lo que el municipio hizo Hicimos Conseguimos recursos Para levantar Ese centro de diálisis En la infraestructura Era un terreno municipal No pudimos No pudimos No fue porque Ramón Herrínez No haya querido Instalar el centro de diálisis Antes Y esperó este año Que estamos en año De elecciones No No fue posible Antes No tuvimos la capacidad De hacer las gestiones Para poder conseguir Los recursos Para instalar maquinarias Nuevas Y para contratar El equipo profesional No nos apoyaron Antes Entonces eso Yo quiero hacer Este gran llamado De todo corazón A la gente Que sean muy Cuidadosos Con lo que dicen Y con lo que hacen Porque tenemos Que todos tener Pensar bien En forma positiva Y pensar Esto Por el bien De la comunidad Porque las cosas buenas Hay que aplaudirlas Venga de donde vengan Y esto es una tremenda Oportunidad que tiene Paillaco De crecimiento Al tener el centro de diálisis No solamente Para atender A las personas Que sufren Sino que también Está generando trabajo Así que yo Feliz por esto Y eso hago Este llamado Que pena Que uno tenga Que estar aquí Pasando esta cosa Diciendo esto En las radios Mencionó algo Muy grave Que le habían mencionado Que había colusión Con la empresa Es que acá Eso es lo que se dice Que yo estoy casi Regalando El patrimonio municipal Para que lucre Una empresa Y yo eso Es lo que les quiero aclarar Aquí El municipio No tuvo la capacidad De administrar esto Era una tremenda cosa No pudimos hacerlo Y buscamos un socio Privado Y esa es la empresa Que ahora está trabajando En Paillaco Esta empresa No le va a cobrar nada A los pacientes Esta empresa Se relaciona Atiende a los pacientes Y cobra Y cobra al Estado De Chile Porque quien le paga Es el FONASA Y el FONASA Le paga A la empresa Que trabaja en Paillaco Lo mismo que le paga A la empresa Que atiende El centro de diálisis Privado En Valdivia O al centro de diálisis Privado Que está En la Unión Aquí Absolutamente No es que El paciente No tiene que cancelar Absolutamente nada Esto es un beneficio Que el Estado De Chile Paga Y son cerca 640 mil pesos Al mes Por cada paciente Que atiende Aquí no hay recursos Aquí yo no tengo Nada que ver Con la empresa No tengo nada Que ver con eso Nosotros acá Hicimos un contrato Por una tal cantidad De años Ahora entregamos Un comodato De un vehículo Por dos años Y lo que deseo Yo todos los días Es que la gente Del centro de diálisis Trabaje tranquila Que trabaje muy bien Que tenga vidas felices La gente que trabaja ahí Para que ellos puedan Acoger todo el dolor De cada persona Que viene a atenderse Tres veces a la semana Para que esta gente Salga no solamente Con su sangre purificada Sino que también Salga con alegría En su corazón Después de haber sido Atendidos cerca De su casa En un lugar confortable En un lugar Que reúne todas Las comodidades Que tiene que tener Toda persona Que se atiende En el sistema Público de Chile Que se atiende a la semana 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 Que se atiende a la semana